Bendiciones, y gracias por checarte el vídeo igual que lo haces con todos, porque sé que te lo curras, ¿a que sí? En fin, ahora te habrás fijado que han habido muchísimos cambios en el canal, banner, logo, intro, a otro, bueno estoy cambiando un poquillo lo que viene a ser intro a otro, incluso descripciones, miniaturas, van a cambiar muchas cosas y ya han cambiado muchas de ellas, espero que os estén gustando. Por cierto, en cuanto al nuevo arte, la nueva ilustración se le ha currado Brigan Cernuros, que es la ilustradora oficial del canal y se le ha currado mucho, de fondo estaréis viendo un timelapse de cómo avanza trabajando en ello y podréis verlo al completo en su canal de Youtube en un link abajo en la descripción, también habrán links a su Twitter, Instagram y Patreon por si queréis seguirla y checar algunos de sus otros trabajos. Es una de las ilustradoras de la comunidad de Destiny hispana y ya os habréis dado cuenta que tiene mucho talento, así que seguidla, hacedme el favor de seguidla porque se le ha currado muchísimo con esto y bueno, no hace falta decirlo, lo ha hecho, así que sí, links en la descripción. Al margen de eso, no solo hemos mejorado el banner, logo y demás, sino también la calidad, MyGee, ¿te has dado cuenta? ¿Me ves un poco más en HD, en HD? Yo creo que sí, yo creo que sí, deberías. Y si no, tío, háztelo ver, ¿sabes? Oculista, eso ya es tu problema. No, ¿sabes lo que crece? Estamos mejorando, ¿vale? Webcam, también calidad de gameplays, notaréis en adelante los próximos días que han mejorado un poco, ¿vale? No puedo grabar en PC todavía, pero pronto, durante las próximas semanas, espero, espero poder conseguir un nuevo PC. Si no es durante las próximas semanas, el próximo mes, pero más pronto que tarde, mejoraré eso también. También nueva capturadora, nuevos monitores cuando pueda, ¿vale? Y sí, ya era hora, ya era hora. Siete años subiendo Destiny, para los que no lo sepáis, siete años subiendo Destiny. Llevo subiendo Destiny desde antes de que subiera Destiny, desde antes de que nacieras, si tienes siete años, por ahí, en fin. Oye, ha sido genial estos siete años y ya era hora de mejorar y os preguntaréis, ¿por qué tan tarde? Oye, bueno, ya os habréis dado cuenta que no paro de currar igualmente, ¿vale? Los últimos seis, siete meses han sido no parar y tenía muchas ganas de hacer estos cambios, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Ahora ya puedo empezar a hacerlos, así que preparados para los que vienen. Pero para los que no os hayáis dado cuenta, hablando un poco del canal, update del canal, ¿eh? Sabéis a lo que entrabais cuando pinchabais en el vídeo. Básicamente ha sido una pinche locura los últimos seis, siete meses. Para los que no lo sepáis, dos mudanzas en este tiempo. Además de eso, también me hackearon durante un tiempo. Perdí más de 7.000 suscriptores, cosa que aún estoy recuperando al día de hoy. Estamos a punto de llegar a la cifra a la que estábamos antes de que me hackearan. A punto de los 150.000 que tendría que haber cumplido hace meses. De cualquier modo, aquí estamos, ¿vale? Y no es lo único, ¿vale? También he estado subiendo montones de vídeos y el proyecto Lucecita. Y montones de cosas que no os voy a comentar porque son más privadas. Pero ha sido una pinche locura, ¿me allí? Pero aquí estamos. ¿Y adivina qué? Estamos mejorando. ¿Y adivina qué? Mejoraremos más. ¿Y adivina qué? Eso lo vas a adivinar. En fin. Mola. Y también quería aprovechar este vídeo para daros las gracias. Para daros las gracias, aunque sea por pasarte por este vídeo, si es que no has hecho más que eso en tu vida respecto a mí. ¿Sabes? Para daros las gracias por... Por eso. Por estar ahí. Por ser como sois. No cambias. No cambias. Si eres un cabrón, sí. En fin. Gracias a vosotros. Por muchas cosas. Por estos siete años. Eso lo resumo un poco. Gracias a Bungie. Gracias a Best Visions. Gracias a Testenidos. Gracias a Marco Guajardo, que probablemente no lo conocéis ni sabéis exactamente qué ha hecho por mí. Pero se lo está currando conmigo. Y ahí, gracias a todos los que tenéis algo que ver con este joven youtuber que está haciendo algo con su vida. O intentándolo. Gracias. Bendiciones. Y si aún no lo sabías, tío, estamos que lo petamos con el nuevo servidor de The Wild Gamers 2.0. Mira, 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 mira cuántos nuevos guardianes. Y todos, todos, son unos cracks. Aquí en este servidor encontraréis a guardianes de PlayStation 4, PC, incluso Stadia. Stadia, sí. Tío, los de Stadia han abandonado Stadia, pero aún así hay guardianes ahí, ¿vale? Y tienen apoyo aquí en este servidor, ¿vale? Hay espacios para que encontréis clanes, que encontréis escuadras, para que compartáis vuestro arte, vuestros memes, para que investiguéis los más recientes puzzles y desafíos del juego y mucho más. Lo más reciente que hemos hecho ha sido abrir este apartado de aquí, la escuela de Destiny, en la que podéis ejercer como mentores y ayudar a guardianes que lo necesitan. O, si necesitáis ayuda, os pueden ayudar tanto en la vanguardia como en Crystal Incursiones y todo lo que necesites. MyG, porque estamos para ayudarnos. Esto es muy reciente y aún tenemos que añadir reglas, tenemos que actualizar algunas cosas, pero ya está disponible. Y vamos a añadir aún más cosas, vamos a mejorar cada día. Y tío, si aún no lo estás, te lo recomiendo 100%. Tienes link abajo en la descripción y probablemente esto también haya cambiado con el nuevo arte, que lo que. Pero sí, en serio, muchas mejoras, Comixone. Y de hecho ya disponibles. Benjamin, el administrador del server, se le ha currado muchísimo para que mejore y sigue en ello. Y solo podemos hacer algo por él, que me ha pedido, y es que le sigamos en su nuevo canal de directos. Tendréis link abajo en la descripción y me encantaría que lo apoyarais, porque como os digo, se le ha currado muchísimo para tener el servidor que tenemos hoy en día. Esto, por cierto, lo ha abierto recientemente, aún no tiene de hecho contenido aquí, pero me ha dicho que le va a dar mucha caña y me encantaría que lo siguierais para echarle un vistazo a lo que hace próximamente. Y ahora ya sabes qué, lo qué, vete a ver otro vídeo mientras tanto. Pronto más mejoras. Espero que te molen las que hay. Dime qué te parecen. Abajo en los comentarios. En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, para que te encuentre el exótico. Mucha mierda aquí en la habitación. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy dile a tu madre que la quieres, joder. Adiós. Adiós. Adiós.